Te invito a ponerte de pie y centrar la atención en tu corazón mientras realizas la siguiente invocación de apertura. Amada poderosa presencia, yo soy desde el corazón de Dios en el gran sol central. Oh poderosa ya matrina de vida, oh santo ser crístico, intensifica tu luz dentro de mí, expande las grandes esferas de luz a mi alrededor, rodeame con la bendita luz de protección del tubo de luz. Llamo al amado arcángel Miguel y siete arcángeles, apareced en esta hora, apareced para liberarme, despejad mi camino, poned vuestra poderosa presencia junto a mí. Y encomiendo mi alma a Dios para que se manifieste la luz de Cristo en cada pensamiento, sentimiento, palabra y obra que realice en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Madre Divina. Amén. Continúa de pie y pon tus manos con las palmas hacia arriba, mientras recitas el decreto del tubo de luz tres veces. Amada y radiante presencia yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios. Que mantenga libre mi templo aquí, de toda discordia enviada a mí. Yo soy quien invoca el fuego violeta, para que arde y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad, hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios. Que mantenga libre mi templo aquí, de toda discordia enviada a mí. Yo soy quien invoca el fuego violeta, para que arde y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad, hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios. Que mantenga libre mi templo aquí, de toda discordia enviada a mí. Yo soy quien invoca el fuego violeta, para que arde y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad, hasta que yo me una a la llama violeta. Toma asiento, centra tu atención en el corazón, y llama al arcángel Miguel, con el siguiente fiat y decretos. Arcángel Miguel, ayúdame, 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 Arcángel Miguel, ayúdame, 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 Arcángel Miguel, ayúdame, ayúdame, ayúdame. En el nombre de la amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí, de mi muy amado santo ser crístico, santos seres crísticos de toda la humanidad, amados arcángel Miguel y fe, y sus legiones de ángeles del relámpago azul, amados gurú Maylanelo, todo el espíritu de la gran hermandad blanca, y la madre del mundo, vida elemental, fuego, aire, agua y tierra, yo decreto. Te pido, amado arcángel Miguel, coloca un escudo de protección de fuego azul, a mi alrededor, durante las 24 horas del día, para que me mantenga alejado, de todo peligro físico y espiritual, líbrame de accidentes, robos, daños, y cualquier forma de energía mal cualificada, dirigida en mi contra, ata a toda la oposición, a mi corriente de vida, y de los portadores de luz del mundo, esto que pido para mí, también lo pido para mi familia, mis seres queridos, y las siguientes personas. Esto lo pido, que se haga ajustado, de acuerdo a la voluntad de Dios, y no la mía. Amén. San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel arriba, San Miguel abajo, San Miguel, San Miguel, donde quiera que voy, yo soy su amor protegiendo aquí, yo soy su amor protegiendo aquí, yo soy su amor protegiendo aquí, San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel arriba, San Miguel abajo, San Miguel, San Miguel, donde quiera que voy, yo soy su amor protegiendo aquí, yo soy su amor protegiendo aquí, yo soy su amor protegiendo aquí. San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel arriba, San Miguel abajo, San Miguel, San Miguel donde quiera que voy, yo soy su amor protegiendo aquí, yo soy su amor protegiendo aquí, yo soy su amor protegiendo aquí. San Miguel, San Miguel, invoco tu llama, libérame ahora, esgrime tu espada, proclama el poder de Dios, protégeme ahora, estandarte de fe, despliega ante mi relámpago azul, destella en mi alma radiante, yo soy por la gracia de Dios. San Miguel, San Miguel, yo te amo de veras con toda tu fe, imbuye mi ser, proclama el poder de Dios, protégeme ahora, estandarte de fe, despliega ante mi relámpago azul, destella en mi alma radiante, yo soy por la gracia de Dios. San Miguel, San Miguel y legiones de azul, selladme, guardadme, fiel y leal, proclama el poder de Dios, protégeme ahora, estandarte de fe, despliega ante mi relámpago azul, destella en mi alma radiante, yo soy por la gracia de Dios. Yo soy saturado y bendecido con la llama azul de Miguel, yo soy ahora revestido con la armadura azul de Miguel, yo soy saturado y bendecido con la llama azul de Miguel, yo soy ahora revestido con la armadura azul de Miguel, yo soy saturado y bendecido con la llama azul de Miguel, yo soy ahora revestido con la armadura azul de Miguel. San Miguel, San Miguel, invoco tu llama, libérame ahora, esgrime tu espada, proclama el poder de Dios, protégeme ahora estandarte de fe, despliega ante mí, relámpago azul de estella en mi alma, radiante yo soy por la gracia de Dios, San Miguel, San Miguel, yo te amo de veras con toda tu fe, imbuye mi ser, proclama el poder de Dios, protégeme ahora estandarte de fe, despliega ante mí, relámpago azul de estella en mi alma, radiante yo soy por la gracia de Dios, San Miguel, San Miguel y legiones de azul, selladme, guardadme, fiel y leal, proclama el poder de Dios, protégeme ahora estandarte de fe, despliega ante mí, relámpago azul de estella en mi alma, radiante yo soy por la gracia de Dios, yo soy saturado y bendecido con la llama azul de Miguel, yo soy ahora revestido con la armadura azul de Miguel, yo soy saturado y bendecido con la llama azul de Miguel, yo soy ahora revestido con la armadura azul de Miguel, yo soy saturado y bendecido con la llama azul de Miguel, yo soy ahora revestido con la armadura azul de Miguel, San Miguel, San Miguel, invoco tu llama, libérame ahora, esgrime tu espada, proclama el poder de Dios, protégeme ahora estandarte de fe, despliega ante mí, relámpago azul de estella en mi alma, radiante yo soy por la gracia de Dios, San Miguel, San Miguel, yo te amo de veras con toda tu fe, imbuye mi ser, proclama el poder de Dios, protégeme ahora estandarte de fe, despliega ante mí, relámpago azul de estella en mi alma, radiante yo soy por la gracia de Dios, San Miguel, San Miguel y legiones de azul, selladme, guardadme, fiel y leal, proclama el poder de Dios, protégeme ahora estandarte de fe, despliega ante mí, relámpago azul de estella en mi alma, radiante yo soy por la gracia de Dios, yo soy saturado y bendecido con la llama azul de Miguel, yo soy ahora revestido con la armadura azul de Miguel, yo soy saturado y bendecido con la llama azul de Miguel, yo soy ahora revestido con armadura azul de Miguel, y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste, y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste, y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste, aquí ahora mismo con pleno poder, eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando el mundo, hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy. Amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí, mi muy amado santo ser crístico, santos seres crísticos de toda la humanidad, amado el Moria, amados poderosos Hércules de Amazonía, amado Arcángel Miguel y Fe, y sus legiones de ángeles de relámpago azul, amado K-17, amada Diosa de la Luz, amado Maestro Ascendido Cusco, amados Oromasis y Diana, amados Guruma el Anhelo, todo el espíritu de la Gran Hermandad Blanca y la Madre del Mundo, vida elemental, fuego, aire, agua y tierra. En vuestro nombre, por y a través del poder magnético de la inmortal y victoriosa llama trina de amor, sabiduría y poder, anclada dentro de mi corazón, y la cruz de llama azul, yo decreto. Protección de luz manifiesta, santa hermandad de blanco, luz de Dios que nunca falla, mantén no siempre en tu visión perfecta, yo soy, yo soy, yo soy, la fuerza poderosa de protección, yo soy, yo soy, yo soy, protegido a cada hora, yo soy, yo soy, yo soy, la poderosa cascada de perfección, manifestada, manifestada, manifestada. San Miguel, poderoso y verdadero, protégenos con tu espada azul, manténnos centrados en la luz de la brillante armadura resplandeciente, yo soy, yo soy, yo soy, la fuerza poderosa de protección, yo soy, yo soy, yo soy, protegido a cada hora, yo soy, yo soy, yo soy, la poderosa cascada de perfección, manifestada, manifestada, manifestada. Destella tu espada de fe alrededor, poderosa fuerza de la gracia sagrada, por siempre yo soy invencible, protección que emana de tus rayos deslumbrantes, yo soy, yo soy, yo soy, la fuerza poderosa de protección, yo soy, yo soy, yo soy, protegido a cada hora, yo soy, yo soy, yo soy, la poderosa cascada de perfección, manifestada, manifestada, manifestada. Protección de luz manifiesta, santa hermandad de blanco, luz de Dios que nunca falla, manténnos siempre en tu visión perfecta, yo soy, yo soy, yo soy, la fuerza poderosa de protección, yo soy, yo soy, yo soy, protegido a cada hora, yo soy, yo soy, yo soy, la poderosa cascada de perfección, manifestada, manifestada, manifestada. San Miguel, poderoso y verdadero, protégenos con tu espada azul, manténnos centrados en la luz de la brillante armadura resplandeciente, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, la fuerza poderosa de protección, yo soy, yo soy, yo soy, protegido a cada hora, yo soy, yo soy, yo soy, la poderosa cascada de perfección, manifestada, manifestada, manifestada. Destella tu espada de fe alrededor, poderosa fuerza de la gracia sagrada, por siempre yo soy, invencible, protección que emana de tus rayos deslumbrantes, yo soy, yo soy, yo soy, la fuerza poderosa de protección, yo soy, yo soy, yo soy, protegido a cada hora, yo soy, yo soy, yo soy, la poderosa cascada de perfección, manifestada, 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 protección de luz manifiesta, santa hermandad de blanco, luz de dios que nunca falla, manténnos siempre en tu visión perfecta, yo soy, yo soy, yo soy, la fuerza poderosa de protección, yo soy, yo soy, yo soy, protegido a cada hora, yo soy, yo soy, yo soy, la poderosa cascada de perfección, manifestada, 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 san miguel poderoso y verdadero, protégenos con tu espada azul, manténnos centrados en la luz de la brillante armadura resplandeciente, yo soy, yo soy, yo soy, la fuerza poderosa de protección, yo soy, yo soy, yo soy, protegido a cada hora, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, la poderosa cascada de perfección, manifestada, 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 destella tu espada de fe alrededor, poderosa fuerza de la gracia sagrada, por siempre, yo soy, invencible protección, que emana de tus rayos deslumbrantes, yo soy, yo soy, yo soy, la fuerza poderosa de protección, yo soy, yo soy, yo soy, protegido a cada hora, yo soy, yo soy, yo soy, la poderosa cascada de perfección, manifestada, 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 y con plena fe acepto conscientemente, que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste, y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste, y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste, aquí y ahora mismo con pleno poder, eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando el mundo, hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy. En el nombre de la amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí, de mi propio amado santo ser crístico, amados gurumail anhelo, todo el espíritu de la gran hermandad blanca y la madre del mundo, vida elemental, fuego, aire, agua y tierra, yo decreto. En el nombre de Dios yo soy el que yo soy, te pido amados en Germain y Porcia, Arcángel Satquiel y Santa Matista, que envíen en este día la llama violeta para saturar nuestros cuatro cuerpos inferiores, siete chacras, toda nuestra conciencia, ser y mundo, y que por el pleno poder de esta llama sean transmutados todos los errores que haya cometido en esta vida y en vidas pasadas. Especialmente pido perdón por la siguiente situación y las siguientes personas. Que la llama violeta penetre en la causa y efecto de toda célula y átomo de mi ser. Esto lo pido ajustado, de acuerdo con la voluntad de Dios y no la mía. Amén. Yo soy la llama violeta en acción en mi ahora. Yo soy la llama violeta solo ante la luz me inclino. Yo soy la llama violeta en poderosa fuerza cósmica. Yo soy la luz de Dios resplandeciendo a toda hora. Yo soy la llama violeta brillando como un sol. Yo soy el poder sagrado de Dios liberando a cada uno. Yo soy la llama violeta en acción en mi ahora. Yo soy la llama violeta solo ante la luz me inclino. Yo soy la llama violeta en poderosa fuerza cósmica. Yo soy la luz de Dios resplandeciendo a toda hora. Yo soy la llama violeta brillando como un sol. Yo soy el poder sagrado de Dios liberando a cada uno. Yo soy la llama violeta en acción en mi ahora. Yo soy la llama violeta solo ante la luz me inclino. Yo soy la llama violeta en poderosa fuerza cósmica. Yo soy la luz de Dios resplandeciendo a toda hora. Yo soy la llama violeta brillando como un sol. Yo soy el poder sagrado de Dios liberando a cada uno. Yo soy la llama violeta en acción en mi ahora. Yo soy la llama violeta solo ante la luz me inclino. Yo soy la llama violeta en poderosa fuerza cósmica. Yo soy la luz de Dios resplandeciendo a toda hora. Yo soy la llama violeta brillando como un sol. Yo soy el poder sagrado de Dios liberando a cada uno. Yo soy la llama violeta en acción en mi ahora. Yo soy la llama violeta, solo ante la luz me inclino. Yo soy la llama violeta en poderosa fuerza cósmica. Yo soy la luz de Dios resplandeciendo a toda hora. Yo soy la llama violeta brillando como un sol. Yo soy el poder sagrado de Dios liberando a cada uno. Yo soy la llama violeta en acción en mi ahora. Yo soy la llama violeta, solo ante la luz me inclino. Yo soy la llama violeta en poderosa fuerza cósmica. Yo soy la luz de Dios resplandeciendo a toda hora. Yo soy la llama violeta brillando como un sol. Yo soy el poder sagrado de Dios liberando a cada uno. Yo soy la llama violeta en acción en mi ahora. Yo soy la llama violeta, solo ante la luz me inclino, yo soy la llama violeta en poderosa fuerza cósmica, yo soy la luz de Dios resplandeciendo a toda hora, yo soy la llama violeta brillando como un sol, yo soy el poder sagrado de Dios liberando a cada uno, yo soy la llama violeta en acción en mi ahora, yo soy la llama violeta solo ante la luz me inclino, yo soy la llama violeta en poderosa fuerza cósmica, yo soy la luz de Dios resplandeciendo a toda hora, yo soy la llama violeta brillando como un sol, yo soy el poder sagrado de dios liberando a cada uno yo soy la llama violeta en acción en mi ahora yo soy la llama violeta sólo ante la luz me inclino yo soy la llama violeta en poderosa fuerza cósmica yo soy la luz de dios resplandeciendo a toda hora yo soy la llama violeta brillando como un sol yo soy el poder sagrado de dios liberando a cada uno radiante espiral de la llama violeta desciende y destella a través de mí radiante espiral de la llama violeta libera 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 radiante llama violeta o ven impulsa y destella tu luz en mí radiante llama violeta o ven revela el poder de dios para todos radiante llama violeta o ven despierta la tierra y libérala resplandor de la llama violeta ven estalla y huye a través de mí resplandor de la llama violeta ven que todos te vean expándete resplandor de la llama violeta ven establece tu misericordia aquí resplandor de la llama violeta ven transmuta ahora todo temor radiante espiral de la llama violeta desciende y destella a través de mí radiante espiral de la llama violeta libera 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 radiante llama violeta o ven impulsa y destella tu luz en mí radiante llama violeta o ven revela el poder de dios para todos radiante llama violeta o ven despierta la tierra y libérala resplandor de la llama violeta ven estalla y huye a través de mí resplandor de la llama violeta ven que todos te vean expándete resplandor de la llama violeta ven establece tu misericordia aquí resplandor de la llama violeta ven transmuta ahora todo temor radiante espiral de la llama violeta desciende y estella a través de mí radiante espiral de la llama violeta libera 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 radiante llama violeta o ven impulsa y destella tu luz en mí radiante llama violeta o ven revela el poder de dios para todos radiante llama violeta o ven despierta la tierra y libérala resplandor de la llama violeta ven esaya y huye a través de mí resplandor de la llama violeta ven que todos te vean expándete resplandor de la llama violeta ven establece tu misericordia aquí resplandor de la llama violeta ven transmuta ahora todo temor radiante espiral de la llama violeta desciende y destella a través de mí radiante espiral de la llama violeta libera 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 radiante llama violeta o ven impulsa y destella tu luz en mí radiante llama violeta o ven revela el poder de dios para todos radiante llama violeta o ven despierta la tierra y libérala resplandor de la llama violeta ven estalla y huye a través de mí resplandor de la llama violeta ven que todos te vean expándete resplandor de la llama violeta ven establece tu misericordia aquí resplandor de la llama violeta ven transmuta ahora todo temor radiante espiral de la llama violeta desciende y destella a través de mí radiante espiral de la llama violeta libera libera libera, radiante llama violeta, ven, impulsa y destella tu luz en mí, radiante llama violeta, ven, revela el poder de Dios para todos, radiante llama violeta, ven, despierta la tierra y libérala, resplandor de la llama violeta, ven, estalla y huye a través de mí, resplandor de la llama violeta, ven, que todos te vean, expándete, resplandor de la llama violeta, ven, establece tu misericordia aquí, resplandor de la llama violeta, ven, transmuta ahora todo temor, radiante espiral de la llama violeta, desciende y destella a través de mí, radiante espiral de la llama violeta, libera, 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 radiante llama violeta, ven, impulsa y destella tu luz en mí, radiante llama violeta, ven, revela el poder de Dios para todos, radiante llama violeta, ven, despierta la tierra y libérala, resplandor de la llama violeta, ven, estalla y huye a través de mí, resplandor de la llama violeta, ven, que todos te vean, expándete, resplandor de la llama violeta, ven, establece tu misericordia aquí, resplandor de la llama violeta, ven, transmuta ahora todo temor, radiante espiral de la llama violeta, desciende y destella a través de mí, radiante espiral de la llama violeta, libera, 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 radiante llama violeta, ven, impulsa y destella tu luz en mí, radiante llama violeta, ven, revela el poder de Dios para todos, radiante llama violeta, ven, despierta la tierra y libérala, resplandor de la llama violeta, ven, estalla y huye a través de mí, resplandor de la llama violeta, ven, que todos te vean, expándete, resplandor de la llama violeta, ven, establece tu misericordia aquí, resplandor de la llama violeta, ven, transmuta ahora todo temor, radiante espiral de la llama violeta, desciende y destella a través de mí, radiante espiral de la llama violeta, libera, 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 radiante llama violeta, ven, impulse y destella tu luz en mí, radiante llama violeta, ven, revela el poder de Dios para todos, radiante llama violeta, ven, despierta la tierra y libérala, resplandor de la llama violeta, ven, estalla y huye a través de mí, resplandor de la llama violeta, ven, que todos te vean, expándete, resplandor de la llama violeta, ven, establece tu misericordia aquí, resplandor de la llama violeta, ven, transmuta ahora todo temor. Aliento de Dios dentro de cada célula, yo soy la llama violeta, palpitando con ritmo cósmico, yo soy la llama violeta, energetizando mente y corazón, yo soy la llama violeta, sosteniendo ahora la creación de Dios, yo soy la llama violeta, con todo el amor, con todo el amor, con todo el amor, brillando en una cueva cristalina, yo soy la llama violeta, descubriendo todo oculto dolor, yo soy la llama violeta, consumiendo la causa y el núcleo del temor, yo soy la llama violeta, revelando ahora el nombre interno, yo soy la llama violeta, con toda la paz, con toda la paz, resplandeciendo cual relámpago, yo soy la llama violeta, extendiéndose por las galaxias, yo soy la llama violeta, conectando ahora el alma y el espíritu, yo soy la llama violeta, elevando dos alturas cósmicas, yo soy la llama violeta, con todo el poder, con todo el poder, con todo el poder. Aliento de Dios dentro de cada célula, yo soy la llama violeta, palpitando con ritmo cósmico, yo soy la llama violeta, energetizando mente y corazón, yo soy la llama violeta, sosteniendo ahora la creación de Dios, yo soy la llama violeta, con todo el amor, con todo el amor, con todo el amor, brillando en una cueva cristalina, yo soy la llama violeta, descubriendo todo oculto dolor, yo soy la llama violeta, consumiendo la causa y el núcleo del temor, yo soy la llama violeta, revelando ahora el nombre interno, yo soy la llama violeta, con toda la paz, con toda la paz, con toda la paz, resplandeciendo cual relámpago, yo soy la llama violeta, extendiéndose por las galaxias, yo soy la llama violeta, conectando ahora el alma y el espíritu, yo soy la llama violeta, elevando dos alturas cósmicas, yo soy la llama violeta, con todo el poder, con todo el poder, con todo el poder, aliento de Dios dentro de cada célula, yo soy la llama violeta, palpitando con ritmo cósmico, yo soy la llama violeta, energetizando mente y corazón, yo soy la llama violeta, sosteniendo ahora la creación de Dios, yo soy la llama violeta, con todo el amor, con todo el amor, con todo el amor, brillando en una cueva cristalina, yo soy la llama violeta, descubriendo todo oculto dolor, yo soy la llama violeta, consumiendo la causa y el núcleo del temor, yo soy la llama violeta, revelando ahora el nombre interno, yo soy la llama violeta, con toda la paz, con toda la paz, con toda la paz, resplandeciendo cual relámpago, yo soy la llama violeta, extendiéndose por las galaxias, yo soy la llama violeta, conectando ahora el alma y el espíritu, yo soy la llama violeta, elevando dos alturas cósmicas, yo soy la llama violeta, con todo el poder, con todo el poder, con todo el poder. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Amado Om Ritas, en el nombre de Yo soy el que Yo soy Invoco la dispensación de multiplicar todos nuestros decretos Buenas intenciones, buenos sentimientos, buenas acciones Y nuestro servicio a la luz, por el poder del diez mil por el diez mil El diez millones por diez millones Amado Om Ritas, amado Señor Maitreya, amado Maha Chohan En el nombre del Yo soy el que Yo soy Invoco tu ayuda y te pido elevar todos nuestros decretos Especialmente la llama violeta A la máxima geometría permitida por la ley de Dios Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste Aquí ahora mismo con pleno poder Eternamente sostenido, omnipotentemente activo Siempre expandiéndose y abarcando el mundo Hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz Y sean libres Amado Yo soy, amado Yo soy, amado Yo soy Amado Yo soy, amado Yo soy, amado Yo soy